Bueno, de hecho yo ironizaba en redes, como es víctima o se dice víctima de las mentiras de Arturo Saldívar, pues nada más falta que salgan, ¿se atreverían a hacer un todos somos Margarita? ¿O todos somos Calderón? No lo dudo ni tantito. Pero mire lo que escribe Margarita Zavala. Miente Saldívar, miente Arturo Saldívar. Ayer mientras gastaba el erario público, en la presentación de su libro dijo que mientras escuchaba se le ocurrió contarles una historia, dijo muchas mentiras. Miente Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de dos años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros. Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque el dolor cuando se toca debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. Miente Saldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores del Hospital Shriners y con la Fundación Mico Humao y fue a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. Algo muy importante, dice Margarita Zavala. Nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencia, señor Arturo Saldívar, y concéntrense en su trabajo, que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años. Bueno, vaya que sí dolió en la familia Calderón-Zavala-Gómez del Campo esta situación. Porque fíjese lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, en medio de gritos de ABC, ABC, soltó su veneno contra sus colegas de Morena. Nunca más, nunca más un incendio como el de la guardería ABC. Pero nunca más deberíamos de permitirles hablar con impunidad, expresarse con impunidad a los miembros de esta familia, señalados por el ministro presidente de la más alta instancia de justicia en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo le creo a Arturo Saldívar. ¿Usted le cree a Margarita? ¿Usted le cree a Felipe? ¿Usted le cree a Mariana Gómez del Campo? Vea y escuche lo que pasó en la Cámara de Diputados. El mal gobierno de López Obrador y hoy tenemos a un ministro de la Suprema Corte de Justicia que le podemos llamar el ministro Lacayo al régimen. ¿Es cuánto? Adelante, diputado Triana, para contestar. ¡ABC! 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 Si pudiera con el orden, presidenta, por favor. Le pido a las diputadas y diputados que puedan guardar el orden para que pueda contestar el diputado. Adelante, diputado. ¡ABC! 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 Adelante, diputado Triana, para su respuesta, por favor. ¡ABC! 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 Honorable Asamblea, se decreta un receso. Fíjese nada más con qué cobardía también los panistas en la Cámara de Diputados se escudan para no escuchar este ABC gritado por miembros de la coalición Juntos Hacemos Historia, que debe de retumbar duro en sus conciencias. Fíjese con qué cobardía prefieren mandar a un receso. Cómo se cortaba el audio. No era, ahora sí que problemas de sin censura. Era el audio de la Cámara de Diputados. Por eso, antes de ir con Jaime Hernández, busqué al admirado por la lucha social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!